Los séptimos grados de la Escuela María Elvira Reyes de Campos, presente en el Cabildo del Duende Amigo, el turno tarde. Vamos a conocer a una de las señas que acompaña al grupo. ¿Cuál es tu nombre? Nair. Bueno, Nair, ¿cuál es tu experiencia o cómo viviste esta tarde con los chicos? Es la primera vez que venimos. Los chicos ya vinieron, les encanta y la verdad que están fascinados. Les encantan los libros, las leyendas y los juegos también, sobre todo. Así que están todos contentos. Bueno, hemos visto una parte didáctica primero con el tema Malvinas, videos de leyendas y también, bueno, una tarde a toda recreación y juegos. Sí, la verdad que es muy lindo poder conocer y recrear también lo que pasó allá, ¿no? En 1982 los chicos se van con una enseñanza que, bueno, justo este año son los 40 años, así que la verdad que nos pareció muy bien. Nos sirve mucho también a nosotros como docentes. Bueno, y la opinión de uno de los chicos o de las chicas que vino con el grupo, ¿tu nombre? Mía Luana. Bueno, Mía, jugaste, viste los videos, te divertiste. Sí, mucho y las leyendas fueron muy buenas y te enseñaron mucho. Hay algunos que les gustaron los de terror y otros de las Malvinas, para aprender más sobre las Malvinas. Ese es el deseo, ¿no? Que podamos entrar y gobernar nuevamente a nuestra chica. Sí, ese es el deseo. Bueno, gracias chicos y bueno, y ojalá que puedan volver pronto para seguir jugando con los sueños. ¡Vengan! 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 ¡ ¡Gracias!